Hola queridos seguidores. Bienvenidos. A nuestro canal. En este video para ti. Estamos aquí con los análisis que hemos preparado. Para el episodio 266 de la serie Emanet. El público espera ahí. Curiosidad. No olvides suscribirse a nuestra página. Canal, habilita notificaciones y comparte. Nuestro video antes de pasar a nuestro video. Duygu está peinando a Bahar. Me viene a la mente. Su hermana Yasemin. Llega el día en que Yasemin. Le da la pulsera que le compró. Duygu le. Dice a Bahar que su cabello es hermoso. Al igual que Yasemin. Bahar pregunta quién. Es Yasemin. Duygu dice que es su hermano. Bahar pregunta dónde está Yasemin. Duygu dice que. Está lejos pero que vendrá pronto. Duygu dice que. Tiene hambre y preparará algo. Ali le dice a. Duygu que se quede con Bahar y va a prepararla. Cena. Mientras tanto, suena la puerta de Kanan. La flor entra en la habitación. Dice que puede. Cuidar de Kanan si quiere ser la enfermera. De Zual. Kanan dice que no quiere ser una. Carga para nadie. Luego, la flor sale de. La habitación. Dice que es el agente de. Zual detrás de Kanan Sisek. Cuando Sisek. Va a Zual, Zual pregunta qué dijo Kanan. Sisek dice que comprende el propósito. De Kanan. Zual dice que el propósito. De Kanan es diferente y que pronto sucederán. Grandes cosas en la mansión. Seher trae Ted. Hierbas a Yaman. Dice que Yusuf y Kanan están. Bien. Seher le pregunta a Yaman si está bien. Yaman dice que no puede ser bueno cuando su. Hermano es malo. Cuando Yaman ve que Ziya es. Tan malo. Se pregunta qué pasará cuando. Kanan muera. Dice que no permitirá que. Kanan destruya a Ziya una vez más. Yaman dice que arrastró a Ziya. Esta tormenta y que no quería esto. Dice que. Recorrerá todos los caminos con Zer Yaman. Ya. Se atormenta o nieve. Luego, Seher dice que está. Preparándote para Yaman y le da el té a Yaman. Yaman pregunta cuándo completaran su baile. Inconcluso porque tiene un problema en mente. Seher dice que necesita mirar su programa. Yaman. Dice que no le gusta nada que quede sin terminar. Y que deba completarse lo antes posible. Dice que su vida está completa con Seher. Cuando Ali hace un brindis y lo lleva a la. Habitación, ve a Duygu y va durmiendo en. El sofá, abrazados. Por la mañana, Yusuf. Seher y Yaman se sientan a desayunar. Yusuf. Pregunta si Kanan desayunará con ellos. Kanan dice que después de amar a Yusuf. Desayunará en la cocina. Lámanle. Dice a Neslihan que desayunarán. En el jardín y que Kanan también desayunará. Con ellos. Yusuf está muy feliz por esto. Seher a Sultan le pregunta a Ala dónde se quedará. El niño. La tía Sultan le pregunta a Seher a por qué. Actuó así. Ella dice que la maternidad también. Es cuidar de ese niño. Seher recuerdo lo que le. Dijo a Duygu. Seher a Sultan le dice a Ala que. Tiene razón. Dice que lo que dijo no es para él. Ni. Dice que se enojó cuando no vio a Yasemin. Junto a Duygu. Mientras desayuna en el jardín. Seher viste a Yusuf con su abrigo. Kanan agradece. A todos en la mesa por vivir un día así. Yusuf. Le pregunta a Kanan por qué llora si está feliz. Kanan dice que la gente llora incluso cuando está. Muy feliz. Cilla siempre le dice a su madre. Que llore de felicidad. Kanan le entrega. La masa en la mesa a Yaman. Yaman dice que no lo. Quiere. Seher dice que ella misma se comprará un. Pastel. Kanan le pregunta a Cilla si recuerda. Haber preparado el desayuno con requesón. Cilla dice que recuerda. Kanan le pregunta. A Yaman si recuerda. Yaman dice que algunas. Cosas deben experimentarse más de una vez para. Recordarlas. Seher le dice a Kanan que escuchó. La receta por primera vez, pero que conocía. El pan de pasta de tomate de la tía Guler. Yaman dice que a la tía Guler no se le pagará. Kanan dice que una persona recuerda los. Recuerdos que más duelen. Zual dice que Kanan. No tiene muchos recuerdos con sus hijos. Kanan. Dice que no sabe qué le pasará a la gente. Kanan le pregunta a Yusuf si le gusta la. Escuela. Yusuf dice que sus lecciones son muy. Buenas. Yusuf le pregunta a Kanan si Yaman y. Cilla son trabajadores. Kanan dice que Cilla. Es un gran trabajador y que Yaman aprendió. A leer y escribir antes de comenzar la escuela. Dice que jugarán un pequeño juego con Yaman y Yusuf. Seher le dice a Yusuf que no sude demasiado. Duegu. Prepara el desayuno para Bahar. Ali le pregunta. A Bahar el nombre de su madre. Bahar dice que. Ella es Nur. Duegu le pregunta a Bahar sobre su. Padre. Bahar dice que nunca ha visto a su padre. Duegu dice que la tortilla está lista. Más tarde. Duegu, Bahar y Ali comienzan a desayunar. Bahar. Pide que siempre coman pan seco por las mañanas. Que la tortilla esté muy buena, puede comérselo. Todo? La emoción dice que puedes comértelo todo. Cilla dice que plantarán nuevas plántulas con Kanan. En la primavera. Yaman y Yusuf están jugando. Kanan le dice a Yaman que es hora de contar su. Historia. Kanan va hacia Yaman. Yaman envía a. Yusuf a traer las fotos tomadas por su maestro. Gracias a Kanan y Yaman. Saca la bufanda de la. Bolsa. Dice que tejió esta bufanda cuando. Estaba lejos de ellos. Dice que en cada. Puntada sin tañoranza por Yaman y Ziya. Kanan le entrega la bufanda a Yaman. Yaman. Toma la bufanda. Bahar está jugando con. Un coche de control remoto con seguridad. Duegu está mirando a Bahar. Bahar sale de la. Habitación de Ali. El auto golpea el pie de. Alguien. Bahar ve al líder de la pandilla frente. A ella. Inmediatamente comienza a correr. Duegu. Pregunta dónde está Bahar. Ali dice que ahora. Está en la habitación. Duegu y Ali comienzan. A buscar a Bahar en la comisaría. Kanan dice que en realidad no los. Dejaron. Dice que tiene que hacerlo. Yaman se. Quita la bufanda. El dice. Estabas tejiendo. Bufandas para nosotros mientras luchábamos por la. Vida. Yaman dice que la única soga que conoce es. La que le puso su padre en el cuello. Luego. Dice que Kanan nunca entrará en su familia. Si guarda silencio. Dice que lo hizo porcilla. Mientras tanto. Yusuf le dice a Yaman que trajo. Las fotos. Yaman dice que vendrá de inmediato. Tira el pañuelo al suelo y va hacia Yusuf. Yusuf. Luego llama a Kanan también. Empiezan a mirar las. Fotos. Ser dice que Yusuf es muy guapo. Duegu. Busca Bahar en los pasillos. Le pregunta a Ali. Policia que pasa si ha visto a un niño. Ali. Dice que Bahar no está en ninguna parte. Sale. A mirar. Duegu y Ali preguntan a la gente si. Han visto a un niño pequeño. Duegu recuerda. El día en que perdió a su hermana Yasemin. Kanan golpea la mesa y dice que ya es suficiente. Zinger lleva a Yusuf a la mansión. Kanan le dice. A Yaman que ella le dio a luz, aunque no. Quería, que era su madre. Yaman se enoja. Y esparce la mesa. Yaman le dice a Kanan que. No eres mi madre o algo así, mujer vi. Echa. A su madre de la casa. Soñaba con ellos. Kanan, me muero, lo único que quiero es. Pasar mis últimos días con mis hijos. Dice. Que necesito un sorbo de tu amor. Seher le. Dice a Kanan que no lo haga. Kanan le dice a. Yaman que ella le dijo que no se pareciera a. Tu padre. Kanan dice que Yaman no sabe nada. Seher. Golpea la mesa y dice cállate, ya es suficiente. Kanan dice que es una pena, ¿no? Lo que estás. Haciendo no tiene escrúpulos. Seher recuerda la. Promesa que le hizo a Yaman. Seher dice basta. Cállate ahora. Kanan va. Ziya les dice a Yaman. Y Seher que su madre se ha ido. Ziya corre. Tras su madre. Yaman toma la mano del Seher. Kanan va a su habitación y llorando. Ziya entra a. La habitación después de ella. Le dice a Kanan. Que no llore. Yaman dice que Seher está bien. Y que le gritó a Kanan porque estaba molesto. Seher entra en la habitación de Kanan. Le dice. Hacía que los deje. Kanan le dice a Seher que. Una madre no puede ser tratada de esta manera. Seher le dice a Kanan que vino a advertirle a. Kanan, no a disculparse. Seher dice que Kanan le. Hizo el mayor daño a Yaman en esta vida. Seher. Promete no dejar que Kanan vuelva a hacer esto. Seher dice que mientras exista bajo este techo, no. Le permitirá destrozar a esta familia ni a Yaman. Cuando Kanan Seher sale de la habitación, dice que. Es ilimitada. Kanan cree que subestimó a Seher. Kanan llama a alguien y le pide que investiga. Seher que RNZL y encuentre todos sus. Defectos. Duygu cree que ha perdido a. Bar como Yasemin. Le dice a Ali Duygu que no. Sea una carga para él. Justo en este momento. Se escucha una voz llamada hermana Duygu. Cuando se dirigen hacia el sonido, encuentran. A Bahar. Bar le dice a Duygu que no llore. Ali. Le pregunta a Bahar que está haciendo. Bahar dice. Que se escapó del hombre que la secuestró y la. Golpeó. Duygu le dice a Bar que no tenga miedo. Duygu le dice a Bar que no salga sin volver. A decirle. Kanan dice que pronto interpretará. A Seher y Yaman en su dedo. Mientras tanto. Suena la puerta de Kanan. Ha llegado Ocia. Ziya. Le pregunta a Kanan si Seher se disculpó. Kanan dice que se apoderó del corazón de Seher. Pero sus palabras le pesaron mucho. Kanan pregunta cómo está Yaman. Ziya. Dice que está enojado y triste. Ziya. Le dice a Kanan que todo estará bien. Kanan dice que es hora de tomar medicinas si quiere. Agua. Cuando Bahar deja la mano de su madre. Ella dice que el hombre la secuestró. Duygu abraza a Bar. Duygu le dice a. Bar que encontrará a su madre. Duygu le. Pide Bar que le cuente sobre su madre. Bar cuenta que se perdió en el mercado. Duygu le. Promete a Bar que encontrará a su madre. Yaman. Por otro lado, camina de un lado a otro en. El jardín. Recuerda lo que dijo su madre. Se. Pregunta cuál es la verdad que no sabe. Mientras. Tanto, Seher va a Yaman. El pregunta si va a. Se ir adelante gritando tan fuerte. Yaman. Dice que fue su madre quien se adelantó. Seher le dice si Yaman está bien. Yaman le. Dice que está bien, que no moleste a Seher. Llegamos al final de esta sección, amigos, no. Olviden suscribirse y activar las notificaciones. Para ver más videos. Gracias por vernos. Cuidate. Nos vemos en otros videos. Adiós.